Hola amigos de MissVenezuela.com, les habla Oriana Durán, representante de Miss Huarico. Ahorita ya estamos culminando la gira de medios, fuimos a revista exclusiva, últimas noticias, el nacional, la verdad la pasé excelente, todos nos trataron muy bien. Me invito a seguirme en el Miss Venezuela en la gala interactiva como Miss V Huarico.